Lola tiene una idea Lola tiene una idea Lola tiene una idea Lola tiene una idea Lola saca vestido Lola saca un zapato Lola saca con marcha Lola saca con mi guay Lola saca con mi guay Lola saca con whichw Venga Lola Eh 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 ¡Oh, Dios mío! ¿Qué le debe tanto brindis? A la alegría por el acuerdo de la firma. Pero si todavía no se firmó el contrato. Bueno, mi amor, pero casi, casi celebremos. Por favor, no se zamarga, dale. No, no, yo me voy al baño. ¡Al baño! Nada. Perdona, Pato, pero ¿pasa algo, González? No, no. Pasa algo, pasa algo, González. Uy, me voy a cepillar los dientes y me... Como para mí. ¿No va, eh? Gastón. Necesito hablar con vos. ¿Y yo? No, 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 no. ¡Qué bueno! Gracias por ver el video. 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 Adiós. 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 Tuve que salir temprano. Espero que ayer te haya ido bien, Grace. ¿Qué no es? Adiós. Gracias por ver el video. Adiós. Adiós. ¿Estabas con isomio? Adiós. Adiós. Muchas gracias. Se portó muy bien. ¿Qué? ¿Qué agrandada que está. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Me podés explicar? Te dije que yo te iba a explicar, pero ahora déjame que resuelva algunos temas que me quedaron pendientes, ¿sí? Bueno. Listo. No le daba ese target a Lola, ¿eh? Anoche casi se nos cae todo. Es muy rápido. Sí. ¿Te dijo algo por qué nos fuimos? Me quiere matar, pero ¿qué va a hacer? Agarrárselo conmigo. A mí me cuesta creer que Lola se haya acostado con Pérez Pardo. Mi amor, pero no seas gay. Por favor, todos tenemos nuestros secretitos y Lola no es la excepción. ¿O acaso vos no tenés ningún secretito? Upa, ¿qué dijiste? ¿Qué dijiste? No, está un poco galiente el café. ¿Qué pasa? En el blanco, me parece que vos andás muy raro últimamente. ¿Qué te pasa? Estoy igual como siempre, Victoria. Dale, dale, ¿me ocultas algo? No seas, no seas bruja, Victoria. No seas cruel, basta. Sí, soy bruja. Soy bruja, pero eso sí, no tanto como Lola, ¿eh? Esa querida tiene acá. Café, chismes, café, 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 chismes. Inevitable, mi amor. Estamos aquí divirtiéndonos con el nuevo éxito de nuestra directora. Perdón, pero Aitero tuvo que pagar el contado. No es un problema, tiene un presupuesto bastante dilatado. Ahora se va a crear la primera dama. Perdón, pero es la primera dama. Perdón, pero de dama no tiene nada. Perdón, ¿pasa algo? No, es que si no nos ponemos a trabajar, nos van a matar. Perdón, ¿qué tal? Victoria, Patricio, Lola los está buscando, quiere que vayan a su oficina. No, vos no. Muchas gracias, ha sido un gusto. Qué alegría. No. ¿Ahora qué hay? Sí, a trabajar de vez en cuando. Natalia, es una ridiculez, son chismes de oficina, no tienen ningún sentido. Absolutamente. Son creíbles. No tienen ni dinero, no son creíbles. Aparte ella es grande, puede hacer lo que quiere, no tiene que darle explicaciones a nadie, me parece. Por supuesto, por supuesto, pero así todo yo no creo que sea verdad realmente. ¿Cómo te cuesta creerlo? Que se lo comió, se lo comió. Natalia, por favor, te lo pido. Bueno, perdón, perdón, pero somos adultos y me parece que hay que... Somos adultos, por eso te digo, perdón. Está bien, pero hay que hacerse cargo de que uno nunca termine de conocer a la gente. A ver, no importa, yo lo levanto. Bueno. Acá. Voy a buscar un caje, Natalia, te lo pido, por favor. Y bueno, Lola, a último momento Gastón me canceló la reunión, por lo tanto yo desconecté el teléfono, me fui a mi casa, me hice mi automasaje ayurvédico como corresponde con aceite de sésamo, etcétera, etcétera. ¿Normal? Ah, con aceite de sésamo. Ajá. Interesante. ¿Y vos? No, yo salí con una chica cuando me liberó Gastón y tuve relaciones después, entonces apagué el celular, para qué. Estúpido, estúpido, ¿qué me contás esa cosa? Disculpame. Sí, te dije que me esperaras un minuto que te dejes arreglar. Sí, pero podemos hablar, dale, estoy... Bueno, vayan, vayan, vayan. Te felicito a su ortudo, ¿eh? Saludé. Bien, bien, campeón. Bien, hola, gracias. Qué tipo tan tarado. Sí, ni puedo empeorar. Escuchame una cosa. ¿Estás ansioso? Estoy ansioso, estoy esperando, ya no me han dado a buscar el número, vine, te lo traje. Viste, dejé a mi hija, desde que llegué hoy estoy escuchando que pasaste toda la noche con Yuri Pérez Pardo. ¿Vos creés que yo puedo haber pasado la noche con esa persona? No, pero no. Ah, no, y no, y no, o es una escena de celos. No pasa nada, ¿no? Por favor, por favor. Bueno, me quedo tranquilo, yo lo suponía, pero bueno, te lo quería preguntar. Sí, te voy a explicar. ¿Y por qué dicen lo que dicen entonces? Porque no tienen vida, por eso dicen lo que dicen. Mirá, sé que es temprano, pero podemos tomar algo. ¿Me aceptás una copa? Te acepto lo que quieras. No. No.